Le invito a que peregrinemos juntos a la isla de Malta, donde en 1565 los caballeros hospitalarios defendieron a la cristiandad del embate otomano, en el mayor sitio naval de la historia que enfrentó a 6.000 cristianos contra 40.000 musulmanes. Tres fascinantes semanas que iniciaremos en Turquía, en Estambul, la Basílica de Santa Sofía, el Patriarcado de Constantinopla, el Palacio Topcapi y el Gran Bazar, luego a Ankara y de allí a Capadocia con sus paisajes lunares, el Valle de Goreme con sus iglesias rupestres del siglo X, la Aldeatro Glodita de Uquistar y la Posada Medieval Seilúcida, de allí a Conya y a Pamúcale con sus piscinas blancas de sal. En Colosa seguiremos los pasos de San Pablo hasta la ciudad grecorromana de Éfeso y a la Casa de la Virgen María, en la que residió con el apóstol San Juan. Además, las zonas arqueológicas de Izmir, Bergama y Canácale. De Turquía volaremos a Roma para estar con el Papa en la audiencia, acudir a las Basílicas Papales, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, Santa Escalera, Basílica de la Santa Cruz, el Panteón y la Roma Barroca. De allí recorreremos el sur de Italia, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri, Amalfi, Salerno, Cosenza, Mesina, Catania, Siracusa, Caltagirone, Palermo y Sicilia, de donde nos embarcaremos en el mar Mediterráneo Oriental hacia la isla de Malta. En Malta, la Gruta de San Pablo, Medina, la ciudad del silencio, la valeta y su catedral barroca dedicada a San Juan Bautista, el Palacio del Gran Maestre de la Orden y la Armería, la Sagrada Enfermería, los fuertes de San Telmo, San Miguel y San Ángel. Tres semanas con todo incluido, transportación aérea, terrestre y marítima, hospedaje, alimentos, impuestos y propinas, informes y reservaciones al 5550457219 y 5537490646. Desde el año 1906, el Troquel es el fabricante y proveedor de artículos religiosos más grande y prestigioso de México. Cómoda sala de exhibición para atender a nuestros clientes cómodamente sentados, con muestrarios y catálogos, vigilancia, seguridad y frente a la estación del Metrobús en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en Venezuela número 50. Crucifijos importados y nacionales, cruces, rosarios, gran variedad de medallas y pulseras de santos. Troquelación de medallas para reconocimientos civiles, deportivos y religiosos. Máquinas alemanas para elaboración de hostias y miles de productos más. Visítenos o comuníquese al 5557027088 y en www.troquel.com.mx La devoción guadalupana es uno de los pilares de la nacionalidad mexicana y fuente de piedad y religiosidad para muchos otros pueblos del mundo. Pero, ¿qué puede decirnos la ciencia sobre ella? Pues a su alrededor hay muchos hechos inexplicables y también muchas leyendas sin justificación. El primer elemento indudable es que la conservación de esta tela por prácticamente 500 años está más allá de toda explicación científica. La tela es de agave, como lo confirmó el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1946. Este material no dura más de unas décadas, pero en el ambiente húmedo y salitroso de la colina del Tepeyac, las telas de este tipo no duran más de 10 años, como sucedió con la copia colocada en la iglesia del Pocito, junto a la antigua Basílica de Guadalupe, en el año de 1789, y que tuvo que ser tirada ocho años después porque se había echado a perder completamente. Es inexplicable que el derrame accidental de agua fuerte sobre la tela ocurrido en 1785 no haya destruido la zona sobre la que cayó. Esta sustancia está formada con 50% de ácido nítrico y se usa para limpiar metales. Sin embargo, no solo no destruyó la tela, sino que la mancha ha ido desapareciendo con el tiempo. Igual de inexplicable es que la bomba del atentado de 1921, que intentaba volar la imagen, no la dañara en lo absoluto. La explosión destruyó ventanas a 150 metros alrededor, pero el vidrio normal que la cubría ni siquiera se estrelló. La energía de la explosión dañó un crucifijo de bronce que quedó retorcido, como si el hijo hubiera protegido a su madre. Por otra parte, hasta la fecha ningún pintor ha podido reproducir la imagen, ni identificar el estilo pictórico, ni el tipo de pigmentos usados para formarla. Los más destacados pintores en la historia de México, como Miguel Cabrera o Juan Correa, no han podido describir la técnica utilizada, ni la combinación de estilos pictóricos en la imagen. También la óptica ha encontrado elementos inexplicables en la imagen, pues en los ojos de la Virgen de Guadalupe, quedó el reflejo de lo que estaba viendo, algo totalmente inusitado, pues ningún pintor ha plasmado jamás algo semejante. Es también sabido desde el siglo XVII que la imagen de la Virgen de Guadalupe está impresa también por la parte posterior del lienzo. El estudio en la parte trasera permite demostrar que toda la imagen que vemos por el frente es original, pues por la parte posterior se observan también la luna, el ángel, los rayos y las nubes, lo que demuestra que todo es original y que no hay imágenes sobrepuestas, como se dijera falsamente antes de la canonización de San Juan Diego. Al cabo de casi 500 años, el sagrado original de la imagen guadalupana y la tilma de San Juan Diego siguen siendo un enigma para la ciencia y una fuente de consuelo y piedad para el pueblo creyente. Pues ese hallate, esa tela, con esta imagen que es el sagrado original de la Virgen de México, es el que tenemos hasta nuestros días en la Basílica de Guadalupe. Y aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Guadalupeín, pues una de tantas, millares, si no es que millones, de imágenes que se han reproducido por algún pintor vernáculo o europeo también. Pero esta es una réplica del original y todas ellas llevan sello del arrovispado, las que son réplicas exactas. Y esta de tu parroquia es pintura. No, es réplica. ¿Ah, sí? Es réplica exacta del original, sí. Como decíamos al principio del programa, con un cuadro bellísimo, del que emana un gran resplandor que llena todo el ápice de esta iglesia y es el retablo. Y está ahí, sí. Y que, por cierto, el del original se puede ver por delante y se puede ver por detrás. ¿Tú lo has visto? No, pero cuando fue la guerra cristera en México, una familia... Munguía. Munguía se lo llevó y lo tuvieron escondido. En un ropero. En un ropero, exactamente. Y cuando la regresan a la catedral y cuando la vuelven a colocar es donde en ese momento se dan cuenta que también por detrás se puede ver, no con la misma detalle, se ve un poco como manchas, pero que corresponden exactamente al original que está por delante. con lo cual se deduce que no es una imagen que está flotando, como alguien ha dicho, sino que más bien está lo que sea, no se sabe qué material es, han hecho pruebas y no se sabe qué material es este, pero está penetrando todos los poros del hallate. ¿Cuál es otro propósito más de Guadalupe? Nos decías pedir una edificación para ello, un santuario. Ajá, para dar a conocer a su hijo. Presentar a Cristo. Exactamente, sí. Otro es el levantar el ánimo, el devolverles la esperanza por todas estas calamidades que habían sufrido y el darles a conocer que ella es la verdadera madre de Dios. Habían ellos tenido antes de la destrucción una diosa que era la Coaclique Tonantzin y que se va al Cerro de Guadalupe y ahí tiene un hijo. Ah, la Tonantzin. La Tonantzin. Entonces, ellos la relacionan. Después, todo lo que está en el manto, todas las figuras de, por ejemplo, el manto indicando que está embarazada, la cinta negra que lleva entre sus manos, todo, todo son digamos elementos de los vestidos que llevaban los indígenas. Entonces, la identificación es inmediata con ella y siendo la madre del Dios por quien se vive, estando también dando a conocer a Jesús, empiezan a pedir ellos el bautismo, cosa que antes no querían, no aceptaban. O sea, un indígena, un mexica, al ver la imagen, entendía muchas cosas por todo el simbolismo que tenía la imagen. Exactamente. Cosas que nosotros hoy ya no entendemos. Cosas que nosotros muchas de las cosas no entendemos. Cambiamos un poco de tema para conocer el Evangelio de hoy. No es vinculado a Guadalupe porque estamos en Adviento y entonces hoy es domingo, ¿no? ¿Qué nos dice el Evangelio en este Adviento de este año? Miren. Soñar muchas veces nos mueve, nos lleva a conseguir grandes cosas. Soñar nos hace ir más allá. Hay momentos en que nos cerramos a creer que podemos soñar. Dejamos de luchar por el futuro que tanto adelamos, por la falta de oportunidades y por la falta de recursos. Hoy tú puedes hacer algo al respecto. Vuelve a creer. Mírase al futuro. Date el derecho de soñar. Y pelea por tus sueños. Se vienen grandes cosas, pero solo podrán ser realidad con ustedes. Por eso hoy los invitamos a hacer posible el derecho de soñar. El Evangelio para este domingo de Adviento. José Alberto, pues se nos ha ido el programa tan rápido contigo. De veras que sabes de todo hoy día. Bueno, pues hay que... Es interesantísimo el tema. Es inagotable. Y ves que siguen saliendo nuevos elementos, nuevos hallazgos y descubrimientos. cada vez le encuentran más elementos. Según avanza la ciencia, lo someten a igual que la Sábana Santa de Turín a nuevos experimentos y se descubren nuevas cosas. ¿Tú crees que el acontecimiento guadalupano ya ocurrió, ya se manifestó, ya estuvo el milagro, la imagen en la tilma y vamos y seguimos recibiendo su consuelo hasta hoy? ¿Pero crees que el propósito ya terminó, o sea, se quedó en vine a consolar y a presentarles a Cristo y esto ya se cumplió o hay algo todavía más en Guadalupe? No, hay algo más todavía. Pensemos, recordemos la narración que hace San Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis cuando él está viendo toda esta, pues, todos los elementos de los últimos tiempos y ve, dice, a una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. En el Apocalipsis. En el Apocalipsis, capítulo 12. Bueno, pues, todos los predicadores franciscanos, dominicos, etcétera, de los siglos 16, 17, 18, etcétera, han hecho una semejanza entre ambas imágenes. Y de ahí hay muchas homilías clásicas de ellos diciendo cómo más allá del milagro que hizo en 1531, de que es el de fundir a dos culturas que estaban peleadas, cosa que no sucede en ningún otro lugar de donde hubo conquista, los conquistadores en Brasil, por ejemplo, ahí sí hubo una colonia. En Estados Unidos acabaron con todo. En Estados Unidos acabaron con todo. Aquí no, aquí las dos culturas se fundieron. Y se casaban y tenían hijos mestizos. Y ahí empieza, ese es el origen de la identidad mexicana. Ahí venimos tú y yo. Pues sí. Y usted que nos ve también, ahí venimos todos. Pero lo que dicen estos predicadores es que la verdadera función de la Virgen de Guadalupe está justamente en los últimos tiempos por la relación que hay con la imagen del Apocalipsis 12 de San Juan. Es decir, que el destino de México en los últimos tiempos todavía está pendiente gracias a que la Virgen algo va a hacer y bueno, sabemos que es quien va a traer nuevamente a Jesús en la parucía, igual que lo trajo en Belén hace dos mil años, Jesús va a volver gracias a la Santísima Virgen y México tiene un papel muy especial en ese retorno glorioso de Jesús. ¿Crees que lo veremos? Yo espero que sí. Ya se nos fue el tiempo, ya se nos acabó este programa tan bueno que nos has dado José Alberto. Gracias, gracias Roberto. Oye, podemos hacer otro programa contigo para sobre Israel, porque ahí está en guerra otra vez Israel y parece que es lo suyo estar en guerra, pero esta ya se ha alargado. entonces tú tienes un muy buen libro y toda una visión, un análisis sobre Israel y el fin de los tiempos. ¿Podemos hacer ese programa? Claro que sí, muchísimas gracias. que sea el primero del próximo año. Excelente. Abrimos a ver qué año nos depara. Trato hecho. Listo. Gracias, José Alberto. No, gracias por la invitación. Teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, parroquiano de aquí de Guadalupe y miembro de la archicofradía de la Virgen de Guadalupe, la más antigua archicofradía de México, la Nueva España. Sí, y aprovecho para invitar que vengan a conocer precisamente esta hermosísima imagen. Bueno, por aquí nos vemos, yo ya voy a estar viniendo aquí a misa los domingos. Es todo por ahora, muchas gracias por el favor de su atención, le deseo que tenga unas muy buenas festividades de la Virgen de Guadalupe el próximo día 12 y pues que estamos a unos años de celebrar los 500 años en el año 2031. se cumplirán cinco siglos de la aparición de la Virgen en México. Gracias por el favor de su atención, Dios le guarde y la Virgen María nos cubra con su manto sagrado y nos libre de todo mal. Amén. de la Virgen María 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 CC por Antarctica Films Argentina